Como lo prometido es deuda y me gusta aclarar como corresponde las cosas, cuando dije que la obra social de Family ha hecho algo que va en contra de los intereses de los trabajadores y juega con la salud de los trabajadores y dije que eran delincuentes, y lo digo con todas las letras, delincuentes. Family, las personas que integran Family desde el director hasta el último de ese directorio son delincuentes, porque han falseado la firma de los trabajadores y eso no lo voy a permitir, por eso como vemos se han acercado varios trabajadores ya a denunciar las maniobras que ha hecho esta obra social en contra de los intereses de los trabajadores. Hay algo que debemos aprender, democracia, democracia es elegir y saber elegir y respetar la decisión de los trabajadores, cosa que esta dirigencia de esta obra social, que la integra municipales, que la integra remiseros, esto no sé qué es, me parece que es un negocio en común en varios, así que bueno, estamos denunciándolo públicamente, quien les habla, Miguel Tapia, responsable de la obra social y siempre dando la cara y diciendo lo que corresponde, diciendo la verdad, y la verdad se respalda con los trabajadores. Si hay algo que este gremio nunca va a apoyar es la mentira. Esos pseudo dirigentes que se creen que pueden avasallar los derechos de los trabajadores, eso no lo vamos a avalar jamás. Por eso los trabajadores con nuestro equipo de asesores está haciendo las denuncias pertinentes para presentar a la superintendencia de salud y a su vez ya armando una denuncia penal contra estos, diría, mafiosos que están acostumbrados a jugar con la salud. En Salto no lo vamos a permitir y sí le vamos a pedir a los médicos de Salto, a la clínica, al hospital, a todos que antes de aceptar estas golondrinas que aparecen de buenas a primeras a jugar con la salud, no hagan acuerdos, acuerdos que no pueden traer. Hoy varias familias se han cortado los tratamientos médicos, se han cortado la cirugía, se han cortado los tratamientos que tenían los nenes discapacitados que estábamos llevando adelante y con esto no se juega. Entonces, decirle que vamos hasta las últimas consecuencias. La salud, para quien le habla, para el sindicato de la carne, no es negocio. Para nosotros los negocios no sirven. Así que bueno, tendrán que dar explicación estos mafiosos, creo que lo más pronto posible restituir los trabajadores que robaron y que le robaron la dignidad a los trabajadores de volvérsela. Muchísimas gracias. Gracias.